Una de las primeras preocupaciones que tenemos las familias es asegurarnos de que nuestros hijos e hijas tienen garantizado el bienestar en sus centros educativos. Las asociaciones de madres y padres de alumnado, también conocidas como AMPA, nacen de esta creciente preocupación. Ya sea por falta de tiempo o desconocimiento, a veces no prestamos suficiente atención a esta entidad que vela por un entorno educativo de calidad. Desde Educación Conectiva a la conectada, vamos a mostraros una serie de herramientas para digitalizar la AMPA y así visibilizar más su labor. ¿Te apuntas? En este tutorial te contaremos los beneficios de digitalizar la AMPA, herramientas digitales para visibilizar sus acciones y consejos para su adecuada organización. Las AMPA son entidades sin ánimo de lucro, organizadas y dirigidas por madres y padres del alumnado de cada centro. Tienen el objetivo de participar en la toma de decisiones que afectan a la enseñanza y gestión del centro educativo. Otras funciones son canalizar opiniones del resto de familias, su asesoramiento o proponer actividades escolares o extraescolares. Además, la AMPA forma parte del propio consejo escolar con un representante. Pero, ¿por qué es importante digitalizar la AMPA? Administrar una asociación de este calibre requiere de un gran nivel de organización para que los mensajes lleguen de la forma más ágil posible. Algunos procesos son un tanto obsoletos, tediosos, por eso la digitalización facilitaría su tramitación. Además, agiliza la toma de decisiones y aumenta la implicación de las familias. Las juntas directivas de las AMPA cambian con bastante frecuencia y con ello suele cambiar la comunicación con sus familias asociadas. Además, debemos de ajustar las herramientas digitales siempre a las necesidades de cada familia. En algunos centros escolares se han desarrollado aplicaciones propias con las que facilitar las funcionalidades de la AMPA. Sin embargo, como la asociación se financia con las aportaciones de las personas socias, a veces su elevado coste hace que se acabe prescindiendo de ellas. No obstante, existen multitud de herramientas digitales con las que poder mejorar el rendimiento de las actividades creadas por la AMPA. En este sentido, Google presenta cuatro aplicaciones fundamentales. Por ejemplo, Google Calendar, un calendario digital en el que se pueden agendar eventos, como puede ser una reunión o un plazo de inscripción. Para usarlos es necesario contar solamente con una cuenta de Gmail. La AMPA creará los eventos y reuniones importantes e incluirá a las familias en ellos, por lo que la propia plataforma mandará avisos con las fechas fijadas. De este modo tendrás acceso a todos los eventos importantes creados por el AMPA. También tenemos Google Forms. Google Forms es una plataforma para llevar a cabo votaciones y acelerar la toma de decisiones sin necesidad de reunirnos físicamente. En este caso, la AMPA solo debe entrar con su cuenta de Gmail en Google Forms, crear formulario y rellenarlo a su gusto. Posteriormente lo puede enviar por correo electrónico o teléfono a cada familia. Así, los padres y madres podremos rellenar el formulario para opinar sin necesidad de tener un usuario en Gmail. Otra herramienta es Google Meet. En su versión gratuita, esta aplicación permite convocar reuniones de hasta 100 participantes y un máximo de 60 minutos de duración. Aquí los participantes sí que necesitarán correo en Gmail a donde les llegará el aviso una vez convocado el espacio de debate. Convocar una reunión es sencillo. Simplemente hay que ir hasta Google Meet, crear una reunión y posteriormente añadir la información que se enviará a las familias implicadas. Sin embargo, si la AMPA contrata una de las opciones de pago de Google Workspace, podrá crear reuniones más largas y con acceso también para familias que no cuenten con correo de Gmail. Y por último tenemos Google Drive. Google Drive es un servicio gratuito de alojamiento de archivos donde la AMPA puede incluir toda la documentación necesaria para mantener a las familias informadas. Drive permite almacenar y organizar en carpetas documentos escritos, vídeos y fotos. Además, es un entorno colaborativo donde se puede conceder permiso a algunos padres y madres para editar archivos y descargarlos. También existen otras herramientas que pueden ayudar a acceder a la información y contenido de la AMPA. Por ejemplo, Genial y Canva para crear infografías, presentaciones y vídeos y así mostrar de una manera más atractiva y visual el contenido a los socios y socias. Además, tiene una versión gratuita. Página web y redes sociales. Ambas opciones son idóneas para mejorar el acceso a la información y visibilizar aún más la labor de la AMPA. Esto asegura que las familias tengan acceso a temas importantes que podrían perderse vía mail. Y por último tenemos las listas de difusión de Telegram y WhatsApp. Estas permiten mandar un mismo mensaje a diferentes personas sin necesidad de crear un grupo. Cada centro educativo presenta circunstancias diferentes, pero existen puntos en común que pueden mejorarse. Estos son algunos consejos generales para mejorar la organización de la AMPA. La creación de manuales de usuario para que las nuevas personas que se incorporan a la AMPA entiendan cómo se organizan las herramientas digitales que se usan. Convocar asambleas online aumentará el número de padres y madres que puedan participar en las mismas. Atender a las sugerencias de las familias para ser conscientes de sus inquietudes y dudas. O por ejemplo, el apoyo a colectivos. Pueden existir ciertos alumnos y alumnas que se vean despavorecidos ante ciertas situaciones, ya sea por su contexto social, económico o de necesidades especiales. Es primordial que las AMPA puedan defender los derechos de estos colectivos. En resumen, las AMPA son vitales porque suponen la representación directa del alumnado a través de personas mayores de edad. Por esta razón es tan importante aportar soluciones tecnológicas para agilizar procesos y comunicaciones. Estos han sido algunos consejos sobre cómo digitalizar la AMPA de un centro educativo. Si quieres conocer más recomendaciones para acompañar a tus hijos e hijas en el entorno digital, entra en educaciónconectada.org.